Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rash También tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo ¿Cuál era el plan de ahora? El huerto El huerto Cinco pepos Dices que es de... De chapa, ¿no? Vale Pero son esos que están todo el rato campeando No, son estos con los que no hemos peleado ahora Que no han disparado con HLMG Aquí hay un huerto Ah, este no es, este no es, claro, este no es Le han trasladado Le han trasladado ahí Piazos de huertacos que se han hecho, ¿no? Este es el huerto que yo quiero Este, este, este Cuatro pepos Vamos a raidearlo ¿Hay gente? ¿Hay bots, Guille? Hay bots No, hay gente Hay uno arriba, a la derecha, debajo de la grúa Uno, dos, tres, cuatro Cinco What the fuck Hay mucho, hay mucho, hay mucho Me pensaba que eran bots, bro Pero le están... Le están haciendo counter Le están haciendo counter Pues ya está, le raideamos Y aprovechamos y le tiramos de una para la Petro Iba a ver si había una barca, tío El cargo Ha ido adelante, bro Nos van a embanelar ¿A qué voy? ¿A qué voy? Bro, bro, a qué voy Dos alante y uno atrás ¿Atrás dónde? Capitán Cuatro Dos Dos en capitán Madre mía, pero nos van a dar alguna bala Barca, barca ahí atrás, barca atrás, bro Pero estamos muy lejos, ¿no? Dale Estamos puestos, bro Se me ha parado el mini literá, ¿eh? Estamos muertos, bro ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bro Estamos muertos Bro No he sortado la W en ningún momento, ¿eh? Y se ha venido abajo ¿Qué ha hecho? No, 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 no Os lo prometo que no he sortado la W en ningún momento ¿Qué haces? No sé Estoy muerto Los dos, los dos Estoy muerto, Guille ¿Qué? Mata al martilloso que llevo atrás Me estás matando a pedra Estoy saliendo De la voz Bro, ¿de dónde sale este? ¿Con piedra? Me va a matar, ¿eh? ¿De dónde sale este? Con piedra y buzo, bro Me mata, ¿eh? Corre, bro Me mata Me mata 48 de vida Dispare detrás mía Dispare spray Detrás mía Me mata 30 de vida 30 No le da la bala, bro 20 Que no le da la bala, bro 18 11 Oh, so close Me quedo yo aquí con el mini Rodeándolo Sí Veniros pa'l huerto, bro Veniros pa'l huerto ya ¿Para el huerto? Sí, sí Veniros por abajo Rodeando el huerto todo Me peto por puerta Pétale ahí delante No hay algo Bro, pétale cuatro paredes No, no, no Paredes, paredes Que era el muro Pone el mini detrás del muro Guille, detrás del muro Venga, pa' dentro No hay nada, ¿verdad? Arriba Abierto, arriba Tengo un pepón más Tengo un pepón más Me da pa' la puerta No, no, no No, no No, no Madre mía No pasó nada Tiene un tiburón y todo Payao todo Esto es el armario, ¿no? Vete aquí Estoy arriba Pero solo tiene un pepón ¿Está grifeado? Sí, puede subir por acá Bro, por afuera Ya, ya Pero aquí abajo el armario ¿Hay algo? No Vete al armario Sí Sí No me creo Que no tengas nada Un huerto que lleva de raya Arriba hay algo plantado Sí, hay cosas Muy pocas cosas Bro, esto está Esto está cogido de hace nada Esto está cogido Pero de hace nada Mira, no hay nada Es imposible Aquí arriba Aquí arriba Tiene muchas puertas Y pueden tener cosas Las puertas Bueno, hay pepón ¿No? ¿Me traigo? Toma, te doy cosas Si os vais ahí Todo me embarca Venga atrás Echa aquí No, no Vamos en heli Estaba el huerto Pero pelado, pelado, pelado Bro Cuando tiene Un huerto Claro Un tío aquí Cuidado, bro En el hielo No tengo balas, eh Eso es lo que yo digo, tú ¿Tienen arma? Dale Derecha ¿Está aquí abajo? Abajo mía Muerto Cubre la casa, Guille Cura la casa Un poco de piedra Madre mía, tío La peña Qué manía Pfff Eso es una mejora La peña Qué manía De vivir en hielos, tío Bro Tenemos un problema Con el carbón Tenemos que reír De una casa, eh ¿Cuántos pepos? Jaime Dos y explosivas Por no sé Arriba hay cuatro puertas Pues dos y explosivas Una subida Deja carbón ahí, bro He tirado a uno Que estaba yendo para allá El de la piedra El de los muros ¿Quién es, eh? A los cofres Ábreme Toma, los pepos P de arriba Toma Me han tirado, bro ¿Y el armario, bro? Me lo abres Para ponerme saco Te pongo saco, Guille En fin No, no, no No puede salir No puede salir Ni petar arriba, ¿no? 150 son de alguno ¿Eh? Ni petar arriba, ¿no? Petar arriba tampoco No puedo salir por fuera Y estas puertas Sin él son de ellos, ¿no? Puede estar por fuera, sí ¿Y estas puertas Sin él son de ellos? Sí Pueden entrar, ¿no? Sí Pues, pero Tienen armario Y hay madera ahí Ponen una puerta Ustedes y está Pues eso es Porque El Guille la llevaba Tírale dos pepos, loco Donde no sea la subida Las dos puertas Que no sea la subida La explosión Me la robaron, bro No Las tienen ellas Pues ya, a ver Nos pueden petar la puerta Madera Pero, ¿pueden entrar por aquí? No sé Es que haga Me tiran dando Para allá, bro No hay nada, ¿no? Ahí es, KG KG es bueno Eso no lo queremos Para nada Hay mucho control Por fuera, Guille Literalmente Hemos perdido un mini Seis pepos Madre mía ¿Me abre, Jaime? Voy a Voy a perder una acá Ábreme ¡Ay, qué susto! Que no se puede abrir Que esta es del colque Ah, vale, vale, vale 10 segundos 10 segundos Vale, vale Perdón, perdón Colque, perdón Me perdona Ábreme, bro Que me voy a hacer un rambo Te lo miro Espérate, espérate No muerto ¿Me curo? Aguanta Estoy bien, estoy bien, estoy bien Puto cao Mota ese, muerto ese Mata a este de aquí De alrededor, bro ¿Otro muerto? Tienes, quedad Los voy a lutear Ahí me bajo MP5 aquí Me la tíralé Lutea Lutea El techo Cuidado, el techo El techo no me preocupa He pensado el de rebote Uno con acá Uno con acá Tengo acá, uno con acá Otro de costado Otro de costado Me bato con acá Atrás tuyo Izquierda y derecha, eh Mira que lo estoy diciendo Estoy muerto He matado uno aquí He muerto Amigo He muerto Es unos pocos Bro, si aquí al final Aquí vamos a palmar todo No se puede salir otra vez, ¿no? Sí, sí, se puede Yo puedo coger un po, eh ¿Y por qué no entran por la puerta single? No nos entran, tío Ahora Ahora ¿De qué se ríe, bro? ¿De qué se ríe? Tore Tore, te puedo abrir la puerta, eh 60 segundos 100 segundos 100 segundos No, misilio Dime que traen curas, Tore O balas Tela, tela, tela Tela Dame, dame Dame, dame Toma, tío ¿Y balas? ¿Cuántas? De acá De Thompson para una boda Toma Escúchame Aquí tenemos uno, eh Bro, eh No me puede abrir para que salga, ¿no? Sí, aquí Ábreme ¿Aquí? Ábreme Creo que tenemos uno cerca, eh ¿Me podéis ponerlo? Cerca, cerca, lo mata, eh Qué susto Quiramos en un muro en la montaña ¿La han matado? Es útil a tu Thompson Bueno Sí, acá Jaime Bro Eh... Son un poquillo malillos, tío Me iba a dar tiempo casi de sacar el arma y matarlo, tío Nah, yo... Escúchame Yo dejaba eso ya, eh Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos fulles acá y todo Hay ahí cuatro armas y un full acá nada más Vamos a perder más tiempo que otra cosa allí Eh... Tío, ¿qué hacemos para sacar el carbón para una boda? Tenemos que hacer algo La puerta tenéis a uno, bro Queda más madera Como mucho ¡Guille! Estás picando, ¿no? Yo Sí Pues que pique otro, bro Y... Ponte a hacer puertas de garaje, porfa Puertas... Sí, bro Respawnear, respawnear Me están petando con Sacher Sí, acá Jaime Dame cosa Sí, lo que... La caja lo que... Yo le he comido atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, 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 sí No, no, no No, no Me han dejado Wonde Bueno, Wonde... Yo no te veo Wonde ¿Muerto el full? En mi culpa hay una fuerte, en mi culpa hay una fuerte Todo muerto En mi culpa hay una fuerte En mi culpa hay una fuerte ¡Aaah! ¿Cómo sonó eso? ¿Cómo sonaron las muchas, brudentores? ¡Aaah! ¡Cierra! ¡No abran la otra puerta! Bueno, la otra puerta no puede abrirla Defendido Tengo todo, bro Explosiva el Sánchez ¡Bro! ¡Bro! ¡Peto la... ¡Peto la puerta y nos vamos! Arriba hay una puerta tocada De las que hemos petado, eh, Tore Hay una arriba en la montaña, eh Tenéis una arriba en la montaña Que no, que es Wale-A Que no puedan entrar Bro, que es Wale-A Que no puedan entrar Arriba tiene una puerta 80 de vida ¡Hostia! ¿Me podéis poner un saco ahí dentro? Nos queda, nos queda A mí me queda Me queda 100 Lo looteo y luego te lo doy, ¿Vale? La farraztira explosiva 780 de vida, bro Da igual, los Sánchez Los Sánchez es lo mismo Da igual En verdad eso a lo mejor sobraba Pero bueno, da igual Barricada Barricada ¡Asegurao! Eh... Era la bajada, Jaime ¿Si? Si... Pues tengo 61 explosivas Pues eso y a Roca Se queda nadie Pilla que hay Roca, bro ¡Guarda Roca! ¡Guarda Roca, bro! Hay piedra, hay piedra en el armario Ah, vale Vale A piedra Si Toma, toma Una porra, dale con la porra Más rápido Dale con la porra al suelo ¡Ponco! ¡Guau! ¡Cuatrocientos de estiércol! Son como quinientos de crapes ¡Pues eso que ha estado con ti! ¡Pues que hace! Pues yo que sé... ¡Dale la nota! ¿Que van a hacer? ¡Mira vamos a llenarnos dos! ¡Vamos a llenarnos! ¡Salimos y si los matamos bien y si no nos vamos, bro! Venga, para afuera Venga, por la costa Venga, corre Toma, jeringa Varta uno, ¿quién ha muerto? Pero bro, pero no te quedes, tírate para abajo No te quedes No tengo nada, llevo todo el tiempo que pueda Pues tienes un arma Que no viene de loco Una Tommy tengo solo Muy fresca Toma, toma, toma Toma Yo voy a 60, bro Cúrate ¡CORQUE! ¡CORQUE, CORRE! ¡CORQUE! 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 Estamos ya de sobra, vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Esto es muy pronto Voy a matar Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1500 Lo de 1500 Abrele pa' su dede Lo de 1500 Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Gracias por ver el video.